Este año, el Perú recibirá las elecciones con el corazón más grande del continente. Vienen a dejarlo todo por sus colores y a disputar cada jugada, pero su verdadero partido es por la visibilidad y el respeto. Los peruanos ya demostramos que el fútbol nos une y que somos la mejor hinchada del mundo. Hoy, tenemos el reto de abrazar la grandeza y de ser también la mejor sede de la inclusión. Es más que fútbol. Del 20 al 24 de mayo. Copa América de talla baja, Perú 2022.